¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Final Fantasy XV Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, chequense Chequense cómo está de dividido todo el equipo, yo estoy de este lado En una esquina, Gladio está de aquel lado en otra esquina Por aquí a la vuelta está Prompto en una banca, está Ignis en otra, o sea ¿Qué les pasa chavos? Pónganse las pilas, está demasiado aguado el equipo Hay demasiados conflictos, demasiadas tristezas Bueno, demasiadas cosas emocionales están pasando, ¿no? Por eso están todos, eh, todos separados Ahorita lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer ahorita es subir nuevamente a la... Ahorita me quedé callado porque fui a apagarle a la bocina que se estaba escuchando allá Uy, está el infeliz este Nos está siguiendo el muy desgraciado Bueno, el asunto es, yo les estaba diciendo que tenemos que hacer una parada No, bueno, no sé dónde tenemos que hacer una parada Creo que la siguiente ciudad O esta es la ciudad de Cristalina, no me acuerdo La cosa es que tenemos que ir a Tenebrae Según lo que dijeron Tenemos que llegar a la ciudad de Tenebrae ¿Cuánto tiempo se tardará eso? No lo sé, pero vean, tengo 12.000 de experiencia Esos 12.000 de experiencia Le acaban de alcanzar a Noctis Para subir A nivel 43 Y por primera vez Bueno, no por primera vez, pero después de mucho tiempo Por fin Gladio, Ignis y Pronto Están al mismo nivel El todo es nivel 41 Y como siempre, Noctis es el más poderoso de todos ¿No? Estás... Guacala, ¿esto qué es? De verdad que esos huevos se veían bien asquerosos Capítulo 11 Juego sucio Gracias a la actitud de Ignis Voz de la conciencia del grupo Una vez más Noctis y Gladio Logran superar sus diferencias Aunque no del todo, ¿eh? De este modo Los cuatro amigos Dejan atrás Las incertidumbres Que les acosaban Y continúan su viaje En tren Hacia la patria De Luna Freya O sea Tenebrae Entonces la ciudad en la que estábamos Era la que se llamaba Cristalina O Cristaliza, ¿no? Algo así ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Luce Luce ¿Qué es lo que está haciendo? Hay un día Hay el tiempo De verdad Así ¿ihin El tuve El ¿Qué es lo que está haciendo? El El Es No Y El 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, entonces parece ser que las diferencias del grupo ya están superadas Ya por lo menos Noctis y Gladio no se la pasan gritándose todo el tiempo Parece que Noctis tiene que quedarse aquí sentado Y si les dio hueva a leer Están hablando de unos rumores Y no son rumores nada más Sino que las noches están durando más Y eso es un fenómeno extraño ¿Qué es eso? ¿Era como una aurora boreal? ¿Algo así? ¿No? ¿Es como niebla? Pura niebla, ¿no? No, no es nada Es como una niebla demasiado densa y demasiado grande Algo sucede Algo malo está a punto de pasar Atentos, atentos Oh, Noctis entró como en una especie de trance Oh ¡Ándale! ¡Ándale! Tranquilo, amigo No me la he inspirado ¿Lo ataco? ¡Lo ataco! ¡Zúmbele! ¡Ah! ¿Te vas a echar a correr? ¡Cobarde este! Muy bien, entonces vamos a perseguirlo Sí lo alcanzo Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo Ahí se metió aquí Se metió aquí Se escapó Está jugando con mi mente este tipo, ¿eh? ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡Pincha maco! Dice el Noctis A ver, vamos acá Vamos acá ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! Esta vez sí te atrapo, basura, ¿eh? Esta vez sí te atrapo, gusano ¡Ven acá! Estoy leyendo subtítulos Estoy leyendo subtítulos Por eso no hablo tanto Quiero ver qué están hablando ellos ¡Me llegué! Sí, ¿no? Vaya si lo pienso ¿Con qué me vienes ahora? A ver, vamos a cuestionarle, ¿no? Un rey tiene que ser razonable también Y no debe dejarse llevar por la ira Así que ¿Con qué me vienes ahora? Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver ¿Detuvo el tiempo él? ¿O es parte del fenómeno ese Que hace que las noches duren más De lo que tienen que durar? Fue extraño lo que ocurrió Y me deja muchas dudas ¿Nokta? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, déjame ¿Eh? ¿Arden? ¿Esto es lo que se ha ido? ¿Es por eso? ¿Es por eso? ¿Qué está pasando? No sé si lo que ocurrió Significa que comenzó la acción O sea, no tuvimos que esperar mucho Por un momento tenía miedo De que De que tendría que esperar ¡Oh! Tendría que esperar mucho para la acción Pero creo que no Nos bombardean Nos bombardean ¿Está acaso el imperio aquí? Los imperiales nos están Oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué sea Pero me lo sueno, eh Y lo voy a sonar Rápido, fácil Bien No sé qué era No estoy seguro de lo que era Vamos, vamos, vamos Sígueme pronto Sígueme Y ayúdame Si no es mucha molestia, amigo Bien Supongo que lo que estaban hablando Ahorita no era de Muy relevante Que digamos Es el imperio Definitivamente Esto se va a poner Crítico, eh ¡Ay, caramba! Bueno Ya tengo una Forma de bajar Ya tengo una forma de bajar Voy por ellos Yo me lo sueno Bien, 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 bien Dice Los detonadores imperiales Se autodestruyen Para dañar El convoy No permitas que se Acerquen demasiado Y vigila los daños La partida finalizará Si el tren queda Inutilizado A ver, a ver, a ver No estoy seguro De a lo que se refiere Pero bueno Yo seguiré peleando Contra estas cosas Seguiré peleando Contra estas cosas Y Si me deshago de ellos Supongo que estaré Protegiendo el tren, ¿no? De todos modos Es parte de Es parte de mi trabajo ¡Vamos! Así Muerto Ya ¿No queda ninguno por aquí? Ninguno ¿Quién me dispara? ¿Alguien me está disparando Por allí? ¿Hay como un cañón? ¡Oh, oh, oh! Bueno, vámonos Vámonos, vamos Creo que tengo que subir O seguir avanzando Por acá Por este lado Siento que tengo que destruir Esas cosas Pero no estoy seguro De cómo Vamos, vamos, vamos Tú sígueme Tú sígueme pronto Tengo que avanzar por acá No, no es por acá Entonces Entonces tengo que deshacerme De ellos A fuerzas Lo único que tengo que hacer Es estar derrotando A las oleadas De estas cosas Y no está Ni Ignis Ni pronto Para ayudarme Entonces ¡Oh! Estas cosas explotan Ya, ya entendía A qué se refiere Con lo de los detonadores Estos tipos Son los detonadores Traen Bombas consigo Y si se acercan al tren Pues lo van a hacer explotar Entonces No tengo que permitir Que se acerquen para nada Vamos a matarlos Vamos a matarlos Bien Vamos Así Listo Allá va un detonador Este es un detonador Aléjate 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 Que revienta Bien Así Eso Bien esquivado Detonadores Detonadores Ninguno de estos Es detonador Pero no es tan De más Deshacerme De ellos también ¿No? Esto lo mato A este Lo mato Bien Vámonos Detonadores Nada Ya le bajaron La mitad de la vida Al Al tren ¿Cómo se supone Que impedir Que le hagan daño Si Si hay unas Cosas allá Disparándole cañones A ver Tranquilo 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 Estoy tratando De analizar el terreno Ahí viene un detonador Este es el que No tengo que dejar Que se arrime Acá va otro Eso es Eso es Ya Me cargué de estos ¿Quién más? Ahí va otro detonador Pero sueno Allá va Este es nuestro detonador Pero Me lo sueno De todos Vámonos Bien Casi me revienta El detonador Ese ¿Qué pasó? Ah caray Estoy como que Herido Porque si me alcanzó A dar un poco De la De la explosión Entonces Como que me sacó De onda Ah No tengo examiné Se me acabó El examiné Un tanque imperial Está apuntando Al convoy Proyectate con Lux Intineris Y destruyelo Antes de que Antes de que dispare La partida Finalizará Si el tren Queda destruido Vamos Bien Lo destruyo Yo me lo he hecho No te preocupes Pronto Yo aquí me encargo De esta cosa Bien 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 Ahora Presiono Círculo Y con eso Ya está ¿No? Si Parece que si Uy Ya te subiste Tú menso Y me dejaste Aquí solo Tirado No Aquí estoy Bien Bien No pasa nada No pasó nada Eh No estamos fuera De peligro No estamos fuera De peligro Parece que hay Cosas aquí abajo Parece que hay Cosas aquí abajo Ah Están peleando Contra pronto Yo me lo sueno Me lo sueno Me lo sueno Bien Vamos ¿Quién más? ¿Quién más? No veo puntos rojos Dice Las aeronaves imperiales Abrieron fuego Contra el convoy Abórdalas con Luxin Y Itineris Y derríbalas Ok Eso va a estar fácil ¿No? Eso supongo que será fácil ¿Cómo? ¿Ahora qué hago? Eh O sea ¿Cómo las? ¿Tumbo? No entiendo Eh Coro espectral ¿Cómo se supone Que las tengo que tirar? O sea ¿Me puedo colgar en ellas? Oh Ya Ya entiendo Aquí hay Detonador Y si destruyo el detonador Explota toda la nave completa ¿No? Eso es lo que me dicen Eso es lo que me dicen Yo me largo de aquí Bien Detonador Detonador Bien Así Ese ya va a explotar Ahora Lárgate 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 No Lárgate Vámonos Para allá Eso es Tengo que encontrar El ángulo No es tanto Como de llegar A la nave Sino que tienes Que encontrar El ángulo Por el cual Teletransportarte Por ejemplo Llego aquí Le doy A este detonador Le doy A este Este detonador De allá Bien Con permiso Yo quiero darle Al detonador Por si no lo saben Ahí está Ahí está Lárgate Híjole No 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 Está reventando Todo Y me van a sonar Vámonos Bien Me largo de aquí Ahora Le damos a este detonador Uno menos Listo Parece que ya está Parece que ya está Ya está Listo Ay Desgraciado Vámonos Bien ¿Qué pasó? ¿Se cayeron los dos? Ah no Oh A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si entendí bien Lo que sucedió Fue una trampa Me hizo como una especie De ilusión Y en realidad A quien le quité el arma Y tumbé del tren Fue a pronto ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas? Me engañó Jugó con mi mente Me hizo como una especie De ilusión Y me hizo creer Que era él El que le estaba apuntando A pronto Cuando en realidad Era al revés Era pronto Quien le estaba apuntando A el capítulo 12 Ábrese El bárbaro El tiempo quedó Congelado En el interior del tren Y aprovechando Ese momento Ardín Tomó el lugar De pronto Y engañó A Noctis Para que hiriera A su amigo ¿Ven? Eso es lo que sucedió Pero ya no hay Confusión posible En cuanto a quienes Están de su parte Y quienes en contra Las cartas Están sobre la mesa Y Noctis Parece haber aceptado Su destino de rey Ojo Estamos en el capítulo 12 Y según recuerdo Final Fantasy 15 Tiene 15 capítulos Nada más Así que La serie está a punto De terminar Me lleva Ahora que pasó ¿Me dejaron solo? ¿Tirado en el tren? O sea Ni Ardín Siquiera Se quedó conmigo Cualquiera Que pensaré Que me habría Secuestrado ¿Verdón? ¿Verdón? A la cabina, ¿no? Ya llegaron Un asco Mira, parecen Parecen de estos ¿Cómo se llama el señor de los anillos? Parecen golems, ¿no? Parecen unos pequeños golems Pero son... ¿Qué? ¿Quién sabe qué, no? Son cosas extrañas Son enemigos Eso basta con saber que son enemigos Y ya eso... Uy, este sí me metió un golpe Ok, no pasa nada No pasa nada Soy de nivel alto Para estas misiones Soy de nivel bastante alto Así que no me preocupo Mucho por este tipo de enemigos Al parecer Creo que no hay necesidad De subir más de nivel, eh O sea, pues Creo que podría incluso Terminar la serie Con el nivel que... Que llevo ahorita O quién sabe Igual Vamos midiendo Cuando en algún punto Tienen que aparecer enemigos Complicados De nivel alto Y si llega a aparecer algún enemigo Que se me dificulte mucho Entonces sí será hora De... De ponerme... De ponerme a parmear experiencias Si no, pues podemos continuar La serie así Así como estamos Así como estamos A ver, este grandote Es el primero que se muere Porque creo, ¿no? Es una suposición Mías Que este changote Podría ser el padre De los changuitos Entonces eliminando a ese Creo que todo quedará... Ya no sé ni siquiera Dónde está el... ¿Para dónde tengo que avanzar? Creo que sí es por aquí, ¿eh? Si siguen apareciendo enemigos Es porque sí voy por buen camino ¡Muérete! ¡Ándeles, changuitos! ¿Qué pasó? No me esquiven, ¿eh? No me esquiven tampoco Tampoco se crean tan buenos En la batalla ¿Qué? 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 ¿No saben que soy su rey? ¿No saben que soy su rey? ¿Y por qué no les atina? Ustedes, yo sé que están chaparros Pero... Tampoco es como para que le falle demasiado, ¿no? Vamos por este Y listo, ya ¿No salió el papá? ¿Y el papá? ¿Qué pasó? ¿Ya no los quiere? ¿O será que ya maté al papá y a la mamá y ya? Nada más salieron los chiquitos ¡Uy! Ya los vi Están pegados en las paredes ¡Oh, oh, oh, oh! Son demasiados Son demasiados Ahora entiendo a qué se refería pronto Cuando dijo que podía poner en peligro a... Ahora entiendo a qué se refería Con poner en peligro a los pasajeros Si nos deteníamos aquí Sí, está complicado el asunto Hay demasiadas cosas ¡Oh! Y vienen más ¡Y vienen más! Esto se va a poner fuerte ¡Oh! Esas arañas no son como las otras Se ve que están aún más peligrosas Habrá que quitarlas Pero no vienen por el tren ¡Vienen, eh! ¡Vienen más por mí! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Leviatán? ¿Acaso eso era leviatán? Parece, ¿no? Se parece a leviatán Se parece a leviatán Pero creo que... Ok, creo que sí es, eh Porque está controlando el agua ¿Gracias? ¡Gracias! Si era leviatán, ¿no? Se parece, o sea Según yo recuerdo a leviatán Es ese Pero puede que esté equivocado Y se parece mucho Sin mirar atrás 1851 de experiencia ¡Qué poquito, eh! ¡Qué poquito de experiencia me dieron! Así nunca voy a prosperar en la vida Todos tristes otra vez Porque ahora pronto Es el que desapareció ¿Aranéa? ¿Esto es la habilidad de ustedes? ¿No se puede ver? ¿Aranéa otra vez? ¿Pero qué? ¿Aranéa no estaba con Ardín? O sea, ella también es enemiga ¡Me confunden! El hogar de Luna Sigue a Aranea Me confunden demasiado Estas personas Aranea parece buena persona Y se oye como buena persona No suena como una desgraciada Aranea Aranea sí es buena Y la última vez que la vimos Ardín nos llevó con ella Entonces Esto es tan raro O sea, ¿ya renunció a ellos? Es lo que está diciendo ¿Y quiénes son estos dos? Sigo confundido Sigo confundido en muchas cosas El cadáver No sé que ya la mataron Sí, debe ser la chica esta de cabello negro Pero no me acuerdo cómo se llama Pero la que estaba con Luna, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Se me acaba de olvidar su nombre Pero debe ser ella La que me está esperando Habla con la empleada Ah, no Una empleada doméstica Ah, no Entonces no es ella Porque según yo Ella no era empleada doméstica Era una especie de Maga Vidente Algo Algo por el estilo Hola señora Me dicen que me busca ¿Qué quiere? Rey, por favor Rey, por favor Rey, por favor ¿Luna Freina ha hecho la mano de los dedos de la mano de Noctis? ¿Sí? ¿Me lo dio? ¡Ah! ¡Naní yo le digo! ¡Leibus también! ¿Leibus también? ¿Hmm? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Luna? ¿No está muerta? ¿Luna? ¿Luna? ¿En la mano de Noctis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!